Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya está el señor Chiquini, Alfonso Chiquini. Oye, ¿viste la colección de coches del Canelo? Es impresionante. ¿Qué tal? Y tiene apenas, ¿qué? Veintitantos años el chamaco. Sí, qué cosa. ¿Qué tiene un Ferrari? ¿Qué tipo de Ferraris? ¿Lo viste o no? El que vi creo que es un F430. Un F430. A ver, vamos a verlos. Este es un Lamborghini. Es un Lamborghini, nada más. ¿Es un Gallardo o qué es? Sí, ve nada más qué precioso. Ese es un R8 convertible. Un R8 convertible. Está precioso ese coche. Con placas ya de Guadalajara. Esa es una camioneta como de estilo country. Country Ford. De los duques de Hazard. Ese es un Bentley convertible también. 12 cilindros nada más. Continente. Cosa chica. Es el Ferrari. Es el Ferrari. Pues no, no es un F430, es un Enzo. ¿Es un Enzo Ferrari? O sea, es el más caro todavía. Es el más caro. Nada más la colección que tiene, una clase G de Mercedes. Bueno. Ni hablar. Vamos a hablar de otras cosas en lo que seguimos envidiando este Scunka. Es yo Canelo. ¿No? Pues bueno. Mi giro Paco, ¿tú cuando manejas te gusta ir con el vidrio abajo o con el vidrio arriba? No, me gusta ir con el vidrio abajo. Eres de los pocos, ¿eh? Soy como perro. Me gusta. Me gusta así. Déjame te cuento que muchas personas ya no les gusta traer el vidrio abajo. Pero por eso es una cuestión de seguridad. O sea, te sientes más protegido, pero... Te sientes más protegido, seguridad, no dejas que ingresen al habitáculo olores de la contaminación y demás. Y otro tema también importante es que a muchos les gusta venir escuchando sus reproductores de música o venir escuchando el radio, etc. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la marca Ford? Algo muy interesante. Está buscando a través de una técnica de ingresar calor, aire caliente al habitáculo o a lo que es el interior del vehículo para poder así con rayos infrarrojos determinar o detectar si hay fugas de energía. Y entonces, con esto pueden presumir que entonces ahí o por ese lugar se está saliendo o está ingresando ruido al habitáculo. Lo que la marca Ford está buscando es sellar completamente las cabinas de los vehículos, aunque esto se opone un poquito contra lo que son algunos elementos de seguridad. Es importante, mi querido Paco, cuando uno maneja tener cierta retroalimentación del exterior. ¿A qué me refiero? Un claxon, un rechinido de llantas. Estar más alerta, ¿no? Así es. Realmente son señales de alarma. Son de las ambigüedades que todavía hoy en día existen en la industria automotriz y luego te platicaré un poquito acerca de los sistemas de infoentretenimiento y demás que sí distraen al conductor. Pero en este caso, Ford está utilizando, como te comento, este aire caliente que está ingresando de manera fuerte a la cabina y con estos rayos infrarrojos están determinando dónde se encuentran las posibles fallas. Y entonces, de manera inmediata, están buscando cómo eliminar estos lugares para poder así evitar que el ruido del exterior ingrese al interior del habitáculo. Yo, fíjate que yo, al contrario, yo soy fan de los convertibles, por ejemplo, y yo sé que es desgraciadamente un riesgo, es un riesgo en una ciudad como esta, pero a mí me gusta mucho. No se puede. A mí en lo particular... Luego de haber sido perro en otra vida. ¿Y te gusta sacar así la cabina? Sí, me gusta. ¿En serio? Saco la lengua también. No, a mí en lo particular me gusta... Con la lengua, sí. Contar la carga de forma. Pero bueno, a mí en lo particular me gusta y disfruto más venir escuchando, porque además lo que las marcas han invertido en desarrollo de sistemas de sonido para los autos es impresionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero pues bueno, cada quien tenemos... Cada quien lo soy yo. Querido Chiquín. Usted siga sacando la lengua. ¿Cuál de todos esos coches que tiene... Yo sé, sí. ¿Cuál de todos... No se estén riendo de mí. ¿Cuál de todos los coches del Canelo te comprarías? Yo me quedaría con el R8 Spyder. Es que es un vehículo más urbano. Lo puedes traer en la ciudad. La suspensión viene adaptada para poderlo usar a diario. Ni el Lamborghini ni el Ferrari los vas a... El Lamborghini en esta ciudad debe ser un suplicio, ¿no? Para tus riñones y para tu bolsillo, porque lo vas a dejar en el primer tope o en el primer bache. Así como pasas un tope con un Lamborghini. No, bueno, pues ¿cómo te explico? Te bajas. Con el peso que traigo, sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.